Bienvenidos a SatoshiFactory.com En este vídeo te traemos novedades acerca de Titan Arena Empieza el juego oficialmente a partir del día 27 de noviembre Dentro de muy pocos días Y en este vídeo vamos a ver algunas novedades que han estado publicando recientemente desde su Twitter oficial Y además también abriremos las dos boxes Tenemos una común y otra épica Vamos a ver qué nos toca Y dentro de unos días cuando el juego ya esté operativo Empezaremos a jugar y empezaremos a explicar nuevas funciones y nuevos aspectos que vayamos aprendiendo Si vamos a su página web aquí tenemos el Titan Box que todavía podemos comprar Quedan comunes y épicos Nosotros tenemos uno de cada y los vamos a abrir al final del vídeo Pero además de esto también hemos visto que se pueden dar becas Así que próximamente vamos a estar entregando becas a algunos suscriptores del canal Para poder beneficiarte y empezar a jugar y ganar recompensas Ya que según hemos visto la economía de este juego está muy bien diseñada Y es muy probable que tengamos unos beneficios muy interesantes Si quieres novedades sobre el tema de las becas y demás Te animo a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para no perderte los próximos vídeos que vayamos subiendo Si vamos a la primera noticia desde su Twitter oficial Están bastante activos Te animo a que les sigas y que vayas informándote de cualquier actualización Están subiendo como 3 o 4 publicaciones por día Y hay muchísima información y muchas oportunidades Por ejemplo nos dice que quedan 3 días para que empiece el juego Y tenemos también aquí un pequeño formulario para registrarnos Y para poder empezar a jugar Este formulario es muy sencillo Simplemente debemos introducir nuestro nombre A continuación nuestra dirección de correo electrónico Y por último nuestro país Lo enviamos y estaremos dentro de la lista de las personas Que queremos empezar a jugar el próximo día 27 de noviembre La siguiente noticia que también consideramos importante Ha sido publicada hoy 24 de noviembre Y nos dice que van a listar el THC Otro token de Titan Arena en PancakeSwap Lo van a hacer el próximo día 26 Va a ser a las 12 UTC Esto lo vamos a ir hablando a través del grupo y canal de Telegram Que tendrás también abajo en la descripción del vídeo Ya que de momento no tengo demasiada información Pero vamos a estar investigando sobre el tema Para intentar recolectar cuantas más monedas mejor Esta moneda seguramente se revalorizará muchísimo Como siempre esto no es consejo de inversión Ni nada por el estilo Pero creemos que este juego en general Tiene un potencial increíble La siguiente noticia que te traemos Es el trailer oficial Que ha sido publicado hoy mismo Aquí lo tenemos en Twitter Y nos dice que podemos jugar al minijuego Y obtener obsequios y recompensas de 0,5 THC Sinceramente no sé dónde están estos juegos He intentado con la aplicación Entrar a ver si me daba alguna opción o algo Pero no lo he encontrado Si tú sabes dónde están estos minijuegos Por favor déjalo en los comentarios Porque me gustaría probarlos Y también recibir alguno de estos 100 obsequios Y la última noticia Antes de pasar a abrir las cajas Que tenemos de Tetan Arena Está en el tweet fijado En esta opción Tenemos un Excel En el cual están seleccionando Las personas que podrán empezar a probar el juego El próximo día 27 de noviembre Nosotros no nos hemos encontrado de momento Creo que lo irán actualizando Y es muy probable que sí que aparezcamos Porque nos inscribimos hace unos días Así que próximamente lo estaremos también hablando A través del canal y grupo de Telegram Bien y si pasamos ya a abrir nuestras cajas En esta cuenta tenemos una común Y tenemos otra cuenta En la cual ya tenemos uno abierto Es el Steel Shot Aquí podríamos ver todas sus características Si volvemos nuevamente a nuestro inventorio Aquí tenemos en Titan Box El épico que vamos a abrir Le damos a Open Box Y a continuación le decimos Open Y pimpa Ahí lo tenemos Nos ha tocado un épico Con una skin normal Y tenemos un total de batallas Si no me equivoco De 355 Le damos a confirmar Volvemos para atrás Y en nuestro inventario Ya tenemos estos dos NFTs Estos dos héroes Con los cuales podremos jugar También podremos dar becas Etcétera Volvemos a la otra cuenta En la cual todavía tenemos Otro común para abrir Vamos a darle a Open Box Nuevamente pulsamos sobre el botón Y aquí lo tenemos Nos ha tocado a Raidon Le damos a confirmar En este caso Si que es un héroe común Y también tenemos una skin normal Todavía nos quedan Tres boxes más por abrir Las tiene un amigo mío Estamos asociados dentro de Titan Arena Ya que para la venta de estas cajas Hubo realmente una demanda Muy muy fuerte Y como te digo Estuvimos hablando Un colega y yo Para poder comprar Cuantas más mejor Para tener el doble de probabilidades Y al final Vamos a tener muchísimos NFTs Y los vamos a poder becar Y vamos a poder hacer Muchas cosas con la comunidad En próximos vídeos Estaremos explicando Cómo vamos a hacer El tema de las becas Ya que de momento No tenemos demasiada información No sabemos 100% Cómo funcionan Así que si estás interesado Háznoslo saber Abajo en la caja de comentarios Y también puedes suscribirte Y activar la campana de notificaciones Para no perderte Los nuevos vídeos Poco más que añadir Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Y servido esta información Si es así Como siempre Te agradezco Que te dejes un buen like Que te suscribas al canal Es completamente gratis Y a nosotros Nos ayudas muchísimo A seguir creando Y compartiendo Este tipo de contenido Por último Realizamos un sorteo mensual En el cual regalamos Dogecoin Y para participar Simplemente debes Estar suscrito al canal Darle like al vídeo Y dejarme en un comentario Tu opinión sobre Titan Arena Y al final Tu dirección de billetera De Dogecoin A final de mes Realizaremos el sorteo En el vídeo Que más comentarios tenga Espero que tengas Un excelente día Muchas gracias Por tu tiempo Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!